Esta es la coalición que tiene a los mejores hombres y a las mejores mujeres y entre todas, entre todos, en alianza, en unidad, vamos a demostrar de lo que somos capaces. Vamos a ganar esta elección. Salgamos a las calles, salgamos a demostrar de lo que somos capaces, salgamos a demostrar nuestra unidad. ¡Llegó la hora! ¡Mérico Bernadora! ¡Llegó la hora! ¡Mérico Bernadora! ¡Llegó la hora! ¡Mérico Bernadora! ¡Llegó la hora! ¡Mérico Bernadora!